Continuamos con más noticias del entretenimiento. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto puede llegar a facturar un influencer a través de sus redes sociales? Pues estas son las cifras del Instagramer más importante de nuestro país, Luisa Fernanda W. A través de Twitter se compartió una captura de pantalla de un correo electrónico en el que el manager de Luisa Fernanda W reveló los costos que maneja la influencer para que las marcas promocionen sus productos a través de sus redes sociales. Las cifras generaron polémica, pues según la publicación, una historia en el Instagram de Luisa vale 17 millones de pesos, mientras que una publicación en su feed cuesta 30 millones. Luisa Fernanda W, además de ser influencer, es también cantante y empresaria. Al día de hoy cuenta con más de 12 millones de seguidores en su Instagram y más de 4 millones en su canal de YouTube, siendo la influencer colombiana con más seguidores. Con programación cultural, cine y farándula terminamos las noticias del entretenimiento y la cultura. Feliz tarde, gracias por la conferencia.